Lechelar patrocina 8 Magazine León ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos en 8 Magazine León Hoy 30 de noviembre, ya cerrando este mes, ya a puntito de comenzar diciembre con muchísimos temas navideños Felicitamos también a los andreses que hoy es su santo Y ya como les decía, vamos a empezar a tener durante los próximos días, ya lo irán ustedes viendo en sus casas Muchísimos temas ya dedicados a la temática navideña, ya con esa porra que hoy tendremos dos nuevos participantes Y vamos a hablar de salud también, porque tendremos un reportaje desde la clínica del doctor Oscar Díez Luna Tendremos otro reportaje que nos trae nuestra compañera Coral, centrado en nutrición, desde la tienda Más que Bio Y vamos a hablar de otras cosas, como por ejemplo, ese estreno que tuvo lugar ayer de la serie de no ficción Perdón, Muerte en León, sobre el asesinato de Isabel Carrasco Una serie que se estrenó ayer con invitación en los cines Odeón Y que hoy, hoy miércoles, en estos momentos, estarán muchos de ustedes pudiendo disfrutar Ya con tres pases que se hacían durante el día de hoy Todo eso y mucho más, como por ejemplo un montón de sorteos que también les tengo que contar En unos instantes, después de la publicidad Empezamos nuestro programa Ya no podemos faltar a esa cita que tenemos todos los miércoles con el doctor Díez Luna En este caso nos acercamos a su clínica en República Argentina, vamos a verlo Hola, buenas noches Bueno, hoy vamos a hablar de una parte de nuestro cuerpo Que yo creo que, bueno, pues le hemos dado a lo mejor no mucha importancia Y en todos estos programas, durante todos estos años, hemos hablado poco Que es la oreja, ¿verdad? Vamos a hablar de todos los problemas estéticos, médico-estéticos, incluso dentro de la cirugía estética De lo que es la oreja Esta estructura de nuestro cuerpo que nos ayuda en la función que es la audición Pero también, pues bueno, tiene una función estética Nos gusta, nos gusta tener bien todas nuestras partes del cuerpo Y no podía ser menos en el caso de la oreja Vamos a empezar con el lóbulo El lóbulo de la oreja Ahí lo que más acude a la consulta es, sobre todo las mujeres, las pacientes Que vienen porque, bueno, pues a lo mejor las tiran un poquito del pendiente Un niño pequeño O con el paso del tiempo se va desgarrando Y es lo que llamamos un lóbulo rasgado Y bueno, pues eso se puede corregir fácilmente Simplemente, bueno, habría que cortar un poquito los bordes Y lo vamos a suturar sin ningún problema Y el resultado estético es muy bueno Incluso si quedara un poquito, pues la cicatriz Que se notara un poco, pues siempre la podemos dar con láser También hay otra moda, muy reciente De los dilatadores Que me parece que se llama así Que nos vienen a la consulta, pues muchos chicos, muchas chicas Que en su día tuvieron, pues algo de esto Que viene a ser, pues bueno, como un aro Que va dilatando ahí un orificio Que cada vez le van poniendo mayor Pero bueno, como de todo en esta vida Pues en algunas ocasiones A lo mejor un buen día Esta gente, estos chicos se miran al espejo No les gusta Y deciden que es el momento de quitarlo Y acuden a la consulta Bueno, pues también la solución es sencilla Es decir, si alguien nos está viendo Y es su caso, pues que lo podemos hacer Y que queda, bueno, pues la reparación es sencilla Y el resultado estético es perfecto Incluso como decíamos antes Y si después se nota un poquito algún corte Dentro del óvulo de la oreja Siempre lo vamos a poder rematar un poquito con láser Luego ya si vamos subiendo más un poco En la estructura de la oreja Nos vamos a encontrar Con la patología típica De la oreja Que además hay que decir Que tiene muchísima importancia psicológica Porque es algo que se empieza a manifestar Ya desde la infancia Es algo congénito Y bueno, pues son niños que en el colegio se ríen de ellos Pues porque tienen las orejas muy despegadas Es lo que llamamos nosotros orejas en asa O orejas en soplillo Que son dos estructuras distintas Todo hay que decirlo Las orejas en asa Es cuando hay un exceso de concha La concha de la oreja es muy grande Y entonces el pabellón auricular Queda muy separado de la oreja Debido a la concha Como vemos en el dibujo En otras ocasiones Es lo que llamamos las orejas de soplillo Y es porque no está formado El pliegue de la oreja Que nosotros llamamos el antelis Como vemos ahora en la imagen El antelis Al no estar formado Pues bueno, la oreja queda muy despegada Simplemente pues la corrección Es así de sencilla En el caso de las orejas en asa Vamos a quitar la parte del cartílago que sobra Y en el caso de las orejas en soplillo Lo que vamos a hacer Es hacer el pliegue del antelis Otra vez de nuevo La cicatriz queda oculta siempre Pegada detrás de la oreja Ahí no se va a ver nunca Por eso Porque bueno, pues es una zona Que la podemos ocultar fácilmente Y el resultado estético va a ser muy bueno Aunque también hay que decir Que bueno, pues estos niños Cuando van siendo ya más mayores Se van haciendo muy perfeccionistas Precisamente pues por el trauma Que les ha creado Que durante su infancia Pues en el colegio Se rían de ellos Porque tenían las orejas muy despegadas Por eso también es muy importante Corregir esta deformidad En una edad muy temprana Antes de que se vean formando Pues estos traumas psicológicos Y bueno Todo esto pues resumiendo un poquito Pues esa parte Dentro de la cabeza Que a lo mejor no habíamos tratado mucho En programas anteriores Que es la oreja Y bueno, pues todo tiene Una difícil Bueno, es una fácil solución Como hemos visto En algunos casos Es muy sencillito Pero bueno Siempre se va a hacer Salvo cuando estábamos hablando De niños muy pequeños Que ahí a lo mejor Tiene que ser con anestesia general Sino simplemente Con una anestesia local O incluso a lo mejor Anestesia local Y sedación En otros casos también Pues bueno Se pueden hacer unos retoques Como hablamos muchas veces En el caso de la cara O el dorso de las manos O el escote Que lo hemos mencionado también En alguna ocasión También con algún relleno Pues de ácido hialurónico U otro material Pues muchas gracias Al doctor Oscar Díez Luna Y ahora sí tenemos que ir a ver Un reportaje Que nos trae nuestra compañera Coral Manso Desde la tienda Más que Bío Sobre nutrición No podemos perdérnoslo Nutrios es un programa completo Que consta un asesoramiento nutricional Y un tratamiento Las consultas Constan de un estudio nutricional Personalizado por supuesto En el que bueno Una báscula tanita Se mide el porcentaje De masa muscular Masa grasa Y porcentaje de agua Eso nos da una idea De cuál puede ser también Un poco el problema Se hace un test El test nutriox Que bueno Es una resonancia Que lo que mide Es el estado de oxidación De los distintos órganos Es un minutín No se tarda casi nada Y a partir de ahí Se hacen unas preguntas Patologías Medicación Bueno para ver un poquitín Cuál es el problema De la persona Y sus hábitos de vida Se hace un tratamiento Personalizado Tratamiento costa De una dieta Por supuesto personalizada Y de unos productos Que bueno La verdad Funcionan muy muy bien Gente repite La verdad Hace unos entrenantes Quema grasas Doga pollos Complementos vitamínicos La relación calidad precio Está muy bien Si si son productos asequibles Pues son unos tratamientos Para 20 días Cambia un poquitín el precio Pero bueno Si que está muy bien de precio ¿Cuál suele ser El grave problema Que tenemos las personas Para que lleguemos Bueno pues A tener que llevar a cabo Nutriox Una vida un poco Desorganizada Podemos decir Pues los malos Hábitos alimentarios Falta de ejercicio Sedentarismo Uno de los problemas Que se ve Es que La gente Piensa que come bien Y realmente no come bien Abusa de productos precocinados Abusa Bueno pues De azúcares Entonces llega un momento En el que Pues tienen que pedir Se recurre ayuda ¿Qué aconsejarías? Bueno pues Ponerse manos De un especialista Eso lo primero Y bueno Y ganas Y constancia O sea que Todas esas personas Que quieran venir aquí A Más Que Vío Deben de pedir cita Sí Si tienen que pedir cita Bueno pues pasan por aquí Piden cita Para lunes o martes Bueno durante todo el día Claudia pues nos tenemos que despedir Invita a todas aquellas personas Que están en casa A que vengan a verte Y que les vas a recibir Muy bien Por supuesto Siempre que quieran Pues aquí estamos Pues ese era otro de los reportajes Que periódicamente nos acercan Desde Más Que Vío Y ahora nos vamos a ir A poner el broche final A este mes de noviembre A este mes Que desde la Ocho León Ha sido el mes de la publicidad Y lo hacemos con un reportaje De la publicista y creativa Beatriz Coebas Vamos a verlo El Hotel AC de la capital leonesa Es el escenario De las últimas jornadas De la publicidad De la Ocho León Ya sabéis que durante Todos estos meses Hemos llevado a cabo 12 meses 12 eventos El mes de noviembre El mes de la publicidad Hemos tenido aquí con nosotros En la capital A muchos conferenciantes Hemos hablado de la publicidad De la creatividad De la compra De la venta Hoy tenemos con nosotros A otra grande De este mundo A Beatriz Cuevas Martín Bienvenida León Muchas gracias Bueno Eres una de las personas Yo creo que Más destacadas En el mundo de la publicidad Sí Porque además Si ustedes Si ustedes han bebido Y conocen La marca Swebs Ella ha sido la persona Que ha diseñado Esta última creatividad De la marca Swebs Que ya está implantada En 11 países Incluso en España También en nuestro país Eso por destacar Algo Claro Pero son muchas más cosas Muchos más trabajos Beatriz Bueno Trabajamos Haciendo Pacayín Y haciendo Dándole forma A productos Que están en el supermercado Ella es directora creativa De Entity Es una empresa Que trabaja exactamente En que A qué se dedica esta empresa ¿Dónde está implantada? Bueno Tenemos Nuestro foco de trabajo Está centrado En las marcas En ayudar A nuestros clientes A darle forma A sus productos O a su propia identidad Como marcas Y bueno La verdad es que Trabajamos Estamos Somos una empresa Poco convencional Porque no tenemos Oficina física En ningún sitio Todos nuestros Colaboradores Y todos los que trabajan Con nosotros Trabajan desde Sus casas O desde donde deciden trabajar Y bueno Así lo que hacemos Es proyectos Que no solo Nacionales Hacemos proyectos En distintos sitios Lo que hicimos Con Sweeps Fue un trabajo Sutil De cambio Bueno Sweeps La tónica Sweeps Es un producto Amarillo Tiene que ser Siempre amarillo Y siempre es amarillo Entonces lo que hicimos Con Sweeps Fue un trabajo De buscar Cómo añadirle Cómo modernizarlo Cómo darle Cierto carácter Más elegante Contribuir Ya que se entendiera Que es la tónica Por excelencia En nuestro país ¿Con qué otras marcas Trabajáis? ¿Con qué otros diseños? Bueno Estamos ahora muy Orgullosos Porque acaba de salir Al mercado Una cerveza De Mau Que se llama Mau Barrica Está recién Recién salida Acabamos de sacar Otra cerveza Con el grupo Mau San Miguel Que es Alhambra Reserva Roja Que es Digamos La hermana De la cerveza verde Que todo el mundo Conoce Y cosas de ese tipo Yo creo que Sí Los trabajos más recientes Son estos dos Estamos muy Últimamente No sé Estamos focalizados En las bebidas La creatividad Es fundamental ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se trabaja Que cada día Uno se despierte Y diga Anda se me ha ocurrido esto Voy a modificar Esto otro El color importante Antes era el rojo Ahora le voy a dar Otra tonalidad ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se inspira uno? ¿Cómo se atraen a las musas? Beatriz Yo creo que es una cuestión De establecer conexiones A lo mejor Se trata de observar Y de ver Qué cosas han ido funcionando A lo mejor Si estás concentrado En cambiar En la imagen De una bebida A lo mejor El proceso Pasa por observar Cómo han cambiado Otras cosas En otro sector Y por qué El consumidor De repente Entiende otro producto De otra manera Yo creo Que la cosa pasa Por establecer conexiones Y tratar de añadir Pequeños cambios De desconcertar Un poco Desde el desconcierto Es donde viene La creatividad Seguramente Pero es como Vemos en las películas Es decir Vemos muchas películas Americanas Sobre todo De esas personas De los publicistas De los creativos Que se meten Tanto en el papel Del consumidor De ese producto Que le pasan Muchísimas cosas Hasta que llega Al final O hasta que llega A ese producto final ¿Te pasa lo mismo? ¿Os pasa lo mismo En vuestro equipo? En Entity? Hay una cosa Muy graciosa Desde que estamos Concentrados En esto Del diseño De pack Allí y tal Vimos Obsesionados Las visitas A los supermercados Y tal Se convierten En una auténtica No sé Fuente de inspiración Vas andando por el super Y a lo mejor Vas a comprar algo Porque realmente Lo necesitas en casa Y de repente Te sorprende Que vas 20 minutos Mirando Yo que sé Cualquier otra cosa La inspiración Viene por ahí Por mirar Mirar mucho Mirar Detenerte En ver Qué hace la gente Cuando se acerca algo Creo que viene Simplemente desde ahí No sé si Si es verdad Que las buenas ideas A veces vienen En el momento Que menos te esperas En cuanto A la seducción De ciertos productos Somos diferentes Los españoles Del resto de Europa Tú que has viajado Que has estudiado También en Alemania ¿Cómo nos atrae A nosotros Un producto En España Y cómo les atrae Por ejemplo A los alemanes A los franceses ¿Qué modificaciones O qué cambios O qué diferencias hay? Pues hay diferencias Muy notables No hay una generalidad Sí que hay hábitos De consumo Muy diferentes Que llevan A que las categorías De productos Sean muy distintas En un sitio O en otro También es verdad Que vivimos En un mundo Muy globalizado En el que las multinacionales Tienden a extender Su imagen De manera muy uniforme Pero sí que nos encontramos Tenemos casos En los que A lo mejor una marca Pretende Clonar Una imagen De una marca En otro país Distinto Y no le funciona Porque el carácter Del país Y de su gente No lo termina De asimilar Somos distintos Es curioso En unos instantes Va a empezar Esta conferencia Esta última jornada De la publicidad Como decimos De estas jornadas De este mes De la publicidad Y vamos a escuchar A Beatriz Cuevas Martín Vamos a escuchar Hablando de qué exactamente ¿De qué nos vas a hablar? Pues del oficio De diseñador Durante un tiempo Los publicitarios Los diseñadores Estaban como cubiertos De una especie De halo De artístico Lo hemos vivido También ha pasado En la arquitectura Y tal Y a mí me gusta Contarlo desde el oficio De que al final No somos más Que transmisores De mensajes Y bueno Desde la modestia Que es aprender Cómo hacer Que una cosa funcione Así Sin más No solo es una conferencia Para estudiantes De publicidad Y marketing También es una conferencia Destinada A profesionales De este sector Y otras personas Que nos interese Y que nos guste Este mundo De la publicidad Y de la creatividad Los estudiantes Que es lo primero Que te suelen preguntar Cuando ven Una profesional Como tú Que ha diseñado O que ha cambiado El diseño De ciertas marcas ¿Cuáles son las dudas Que les asaltan? Es muy gracioso Yo he dado clase Muchos años Y la primera pregunta Que le surge Espontáneamente A un alumno Que empieza Es Ale ¿Cuánto se cobra Para un proyecto Como este? Que es una cosa Que a mí me llama la atención Porque No sé Vas allá Al proceso creativo Le suele interesar Si esto Resulta rentable Y te coloca bien Como adulto No sé Creo que lo que resulta Más curioso De todo esto Es ver Cómo es el proceso Quizá porque Lo que nosotros Hacemos Son productos Que están en la calle Sin más Y uno no Capacita demasiado Sobre lo que hay Detrás de una lata De cerveza Pues cuando Cuentas Cómo es el proceso Y tal De repente Surge la curiosidad Creo que eso Es lo más llamativo ¿Cómo se sabe Que ese diseño Está terminado? Es decir Cuando sabes Que he dado Con el diseño Correcto Para esa marca ¿Cómo lo sabes? Buf Yo creo Lamentablemente Yo creo que la respuesta Es Bueno No sé si lamentablemente Pero cuando El cliente Lo aprueba Y cuando Finalmente Yo creo que el momento De verdad De verdad El que compruebas Que tiene éxito Es cuando estás comprando Tú en el súper Y te encuentras Con que el de delante El que está pagando Antes que tú Está comprando El producto Que has diseñado Yo creo que ese es el momento No vas y le dices Oye que esto lo he diseñado yo Sí a veces tan ganas Pero no A ese componente infantil Nos queda siempre Pero no Yo creo que Sí creo que La verdad La verdad del diseño Es en ese momento De compra En el proceso Pues antes Hay momentos En los que tú piensas Que ya está Que necesitas la voz Del cliente Para decir Bueno aunque tú creas Que ya está No porque hay una cosa Que pues no sé Que tiene que ver Con mis ventas O con mi propia Naturaleza Que no Es un trabajo Al final No es un trabajo Unidireccional Nosotros trabajamos Con nuestros clientes Y sale del trabajo Conjunto Y de Comprender con ellos Que hemos llegado Al diseño adecuado Entre ambos Para que el consumidor final Lo compre Beatriz muchas gracias Gracias a vosotros Os dejamos con un trocito De la conferencia De Beatriz Coyabas Martín Pues ese ha sido Como decíamos El último evento De este mes De la publicidad Ahora ya se ha cerrado El mes Pero seguiremos trabajando Y el próximo año Seguiremos con esta temática De 12 meses 12 eventos Ahora tenemos que volver A nuestra porra de navidad Y como les decía ayer Ayer fueron dos empresas Las que inauguraron nuestra porra Hoy son otras dos La primera de ellas En la vida En la vida ya saben Que es una tienda de ropa Y desde allí nos dicen Que en la ruta de tiendas Por León No podemos dejar de pasar Por en la vida En la vida dejarás de volver En la vida es diferente Se encuentran en calle Lope de Vega En el número 3 Y también tienen una página De Facebook Así que yo voy a colocarlo Ya tenemos Vamos a mirar el número Es el número 23 Ese es el número Que ellos han elegido Lo colocamos en la porra Ahí está Y ahora sí Vamos a la segunda participación De hoy Que es la librería Casla La librería Casla Bueno pues es una empresa familiar Que como ellos denominan Es un espacio abierto a la imaginación Especialistas en literatura infantil y juvenil Material escolar Talleres Y muchísimas actividades Donde la imaginación juega Un papel fundamental Están en la calle Velázquez En el número 17 Y el número que han elegido Es el número 84 Así que Bueno tenemos también Que colocarlo por aquí Ya tenemos las dos participaciones En esta porra Y tengo que mencionarles Muchísimas más cosas De esta Navidad Más sorteos Porque en este caso Lo que tenemos Es esta cesta de Bionature ¿Cómo podemos participar? Pues es a través De este décimo solidable Bueno Este décimo solidable Son 20 euros Pero lo que nos dicen Desde aquí Es que siempre toca Porque esta cesta Siempre toca salud Es decir Comprándola Vamos a ganar Todos estos productos Tenemos bebidas Chocolate ecológico Dulces como polvorones Ecológicos Productos drenantes Propolio Bueno Muchísimos premios Pero también podemos ganar 1500 Porque en uno De estas cestas En una de todas Las que se vendan Habrá 1000 euros En metálico Y otros 500 En productos saludables Así que esto es todo Lo que les comento Que pueden ganar Bueno Comprando una de estas cestas En Bionature Y ahora sí Tenemos que adelantar Los temas que tenemos Después de una breve Pausa publicitaria Hablaremos del estreno De la serie De no ficción Muerte en León Y antes de irnos A publicidad Vamos a ver un adelanto De las campanadas De este año Este año La 8 León Se vendará las campanadas En la localidad De Boñar En Marrosa Posada Y Carlos Ochoa Serán los encargados De despedir este 2016 Y dar la bienvenida A un año nuevo Cargado de muchos Proyectos e ilusiones Come las uvas Con la 8 León Próximamente Desde Boñar Ya estamos de vuelta Y ahora tengo que Trasladarles a un sitio Excepcional Que tiene nuestra provincia Es en Puente Almoy Muy cerquita De los Picos de Europa Y les tengo que contar Algo sobre El Duende de Carricuende Porque ellos tienen Restaurante Pero también apartamentos Para pasar unos días Bueno pues ideales Para descansar Y desconectar El restaurante cuenta además Con diferentes tipos De menús Y de carta Por ejemplo El menú diario De fin de semana Degustación Cenas de empresa Muchísimas ideas Que pueden ustedes disfrutar Y están viendo en pantalla La dirección Ya saben En Puente Almoy Y vamos a ver ahora Un reportaje Sobre el estreno En primicia Que proporcionó La 8 León Ayer sobre esa miniserie De ficción De no ficción Perdón Sobre la muerte De Isabel Carrasco En León Muerte en León Es el nombre que lleva Y vamos a ver un reportaje Estamos en el estreno Más esperado De los últimos tiempos De la ciudad de León La 8 León Presenta en primicia Y en exclusiva La serie de no ficción Muerte en León Que narra El asesinato de Isabel Carrasco El 12 de mayo De 2014 Vamos a verlo Todos los medios A mí me ha chocado mucho Es que como una mujer De 56 años Una ama de casa Se convierte en sicario Era la presidenta Del Partido Popular En León Y también la presidenta De la diputación Y era una mujer Muy polémica Justin Wester Es el director Y co-guionista De Muerte en León Buenas noches Justin Buenas noches ¿Por qué ha surgido Esta Muerte en León Esta serie de no ficción? Pues ha surgido Al principio Porque no entendí nada Cuando vi la noticia Entonces Me quedé con la curiosidad E incluso con la cobertura Todavía pensaba Que había mucho más Que fue un caso Era un caso Con una profundidad Muy interesante Para 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 Investigar Y para intentar contar La historia Desde el principio Al fin ¿Y se han resuelto Tus dudas? Sí Muchos sí La verdad es que Se llenaron el retrato Mucho De todo el proceso Obviamente Queda Queda dudas Sobre ciertas cosas Y estoy todavía Trabajando En el último episodio Y quedan algunas cosas Que son Todavía Por resolver Has trabajado En más series De este tipo En esta en concreto ¿Has descubierto Cosas que No hubieras descubierto Si no lo hubieras hecho O que no ha salido A la luz Y lo habéis descubierto Al hacer la serie? Pues yo creo Que una de las cosas Que va en favor De este tipo De proyecto Que es una inversión De mucho tiempo De un año y medio Es que mucha gente Que no han hablado Sí han hablado En este documental No es como Cuando empecé A hablarlo Con nuestros socios La gente piensa En términos de exclusivas Pero yo creo Que hay varios O muchos No sé cuántas Exclusivas Pero no está En este tono No es como Vendiendo exclusivas Todo Espero Que todo El conjunto Sea algo Especial Y nuevo Es una serie De no ficción La gente se pregunta ¿Qué es esto De no ficción? Sí, claro Bueno, es una serie No ficción En vez de documental Podría ser Una serie Documental Pero documental Es una palabra Que yo creo Que confunde Más que explica Y en una serie De no ficción Pone énfasis En la narrativa Y una forma De contar las cosas A través de los personajes Un poco como la ficción Pero no hay ficción En esto Es totalmente De no ficción ¿Y qué diferencia Hay con un documental? Bueno, hay documentales Que me ha hecho algunos Yo que son parecidas En su forma narrativa Pero muchos documentales Tienen que ser Como ensayos Hablando con Digamos Gente No con una historia Tanto Que como un tema Y entonces Cuando dices documental Mucha gente Piensa en este tipo De documental O documentales Informativos también Que son más Para un día O para una semana Y no para Algo que es Confeccionado Durante tanto tiempo Y espero que Se quede en el tiempo También Me mandó a hacer eso A los pocos días Yo es que Le dije que desistiera De esa idea Así un año y medio No pensé que Y el revólver Tampoco lo había visto Usted por casa No Tampoco sabía Que lo pudiera tener No Imagino que la producción Ha sido larga ¿Con qué trabas Estás encontrado? Yo creo que Lo principal Es conocer a la gente Y explicar bien Lo que estamos haciendo Entonces tener el acceso Tener la confianza Sin la confianza Y sin la participación De todas las partes De mucha gente Cercana A todos Los cuatro protagonistas Hubiera sido imposible Hacer este retrato Entonces yo creo que No trabas Pero como El reto normal Es invertir mucho tiempo En explicar Lo que estamos haciendo Tocáis el tema Del juicio ¿Os ha sido difícil Entrar en esta parte Porque los juicios No se suelen emitir ¿No? En televisión Pues No solamente Tratamos Es que filmamos Y con un equipo De dos cámaras Todo el juicio Entonces este material Que fueron como Cuatro semanas De rodajes Cada día Es fundamental Para la serie Fundamental No es exactamente Solo un Lo que se llama Un drama De juicio Pero el juicio Es muy importante Entonces acceder a esto Y esto fue también Tiempo Hablar con el juez Que al final Nos dejó Entre nuestras propias cámaras Porque sin grabar nosotros Hubiera sido imposible También Los intereses Por destronarla De cualquier forma Eran inmensos A muchos niveles El poder de ella También era inmenso Pero el problema Es que ella era sola Y el resto eran muchos Y jamás se salió La prensa Jamás ¿Quién diseñó Lo que tenían que hacer Una vez asesinado Echabell Carrasco? Teléfono móvil Para intentar llamar Pero con el sol Pues yo les recomendaría Porque De dejar Sus prejuicios Sobre la historia Y intentar verlo De nuevo Y quizás En esto Yo creo que Modificaría En alguna forma Su percepción De esto También es una inmersión Y es Yo creo que Yo creo que También es una forma De mirar las cosas Una forma Quizás más Sosegada Que Los informativos Que necesariamente Son para Para el día de mañana Esto lo comentas Porque creo que Cuando llegaste Te encontraste Con que En León Había una idea Muy afianzada Sobre la presidenta De la que era Entonces Diputación de León Isabel Carrasco Sin duda Este aspecto También Y no es que La serie Como va a desmintir Muchas cosas Pero yo creo que Va a modificar Muchas cosas Quizás Desmintir Algunas Pero Sí Me chocó mucho La primera vez Que viene aquí El odio El odio Que se notaba En la calle Hacia Isabel Carrasco También hemos descubierto Que hay gente Que le amaba Pero este hecho Que es un hecho Me chocó Yo creo que También Me suscitó Mucha curiosidad Pues Justin Esperemos que tengas Muchísimo éxito Con esta producción Y nada Vamos a disfrutar De ella Vale Muchas gracias Triana Martínez Su hija Y Raquel Gago Que es una policía Una policía local Amiga Y las tres Se sentaron en el banquillo Para ser juzgados Y la razón de esto Es para Poder tener acceso A los dos lados En el juicio Defensa y acusación Con acusadas Tres mujeres acusadas Pero también Gente que Trabajaron en la deputación Isabel Carrasco Y Triana Martínez Estaban trabajando juntos En la deputación Hasta 2010 Les invitamos A que vean Esta historia Que narra Cómo la vida De cuatro mujeres Cambia el 12 de mayo De 2014 Con el asesinato De Isabel Carrasco Y para los días festivos De la primera semana De diciembre Lo que les proponemos Es que vean ustedes Ese programa De que quede entre tú y yo Tenemos dos Uno con Ruth Marcos Y otro con la subdelegada Del gobierno Con Teresa Así que vamos a ver Un adelanto Para que puedan ustedes Ver un poquito más De esas entrevistas Acabo de cumplir 39 años Y estoy Vamos El primero fue un niño Que falleció Pero después del niño Tuve una niña Otra niña Y un niño Que a lo mejor Que a lo mejor Me lo he entrevistado Dentro de los años Y te digo Ay pues estoy embarazada Estoy feliz de la vida Y de la muerte de Sergio Nunca me he quejado De hecho Lo integramos En nuestra normalidad Los niños Conocieron que tuvieron Un hermano La más dura La más dura que viví Fue la noche Que estaban operando A mi abuela Y no la vi con vida Yo a Carlos Lo conocía Porque éramos compañeros Pero me caía como un tiro Nos conocimos En una fecha En Ávila En el Maello Que él tocaba Con Top Leader Has hecho solfeo Pintas Hiciste ballet Cosías Has sido modelo Mi objetivo Con este álbum Era cantar para mí Yo siempre digo Que desde entonces Llevo zapatos de cemento Y voy pegada a la tierra Y ahora veo Que soy una pedazo de mujer Pues que quede entre tú y yo Pues ahí estaban Las dos entrevistadas Lo podrán ver Los días 6 y 8 de diciembre Y si ustedes vieron El programa que tuvimos ayer Aquí en 8 Magazine León Verían que nos acompañó Isabel de Agraira Isabel Guerra Y bueno Nos contó un poquito más Sobre este sorteo Que nos traemos entre manos Entre los dos Entre Agraira Y desde aquí Desde el Magazine Y es este Tractor a pedales Que tengo aquí Delante de mi mesa Bueno si quieren participar Ya lo hemos dicho Estos días Lo que tienen que hacer Es mandarnos un email A su correo A info Arroba maquetasagricolas.com Muy importante No pierdan ningún dato Porque tienen que decirnos Nombre, apellidos La localidad Desde la que nos escriben Un teléfono de contacto Y responder a la pregunta Donde se ubica Agraira Con todo eso Pueden ustedes entrar En el sorteo Y a primeros de enero Desde aquí Desde el Magazine Haremos el sorteo Y bueno Diremos quien es el ganador Un regalo perfecto Para los más pequeños Ahora si tenemos que ir despidiéndonos Pero mañana jueves Volvemos con muchos más contenidos Ya saben no se lo pierdan Porque estaremos aquí Como siempre A las 9 y media de la noche Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!